Muy buenas chicos, bienvenidos a todos chavales al top 5 mejores armas de Call of Duty Modern Warfare Como siempre chavales, siempre que hay nuevo Call of Duty siempre hago un top 5 mejores armas En este caso chavales, como lo vuelvo a repetir siempre, este es mi top 5 mejores armas, ¿vale? Cada uno de vosotros tenéis vuestro top y por supuesto me gustaría que en la caja de comentarios me digáis vuestro top 5 mejores armas en este Call of Duty Por supuesto hicimos, así que nada chavales, haz una cosita antes que empiece este top Hay armas que no he metido básicamente por el hecho de que bueno, pues para alguna gente le parece ser buena, otros para mi no merecerán tan buenas Pero he de decir que por ejemplo hay armas que no las he metido porque o han salido ya nuevas ahora mismo en la temporada 3 O simplemente hay que conseguir un pase de batalla, en el pase de batalla, perdón, en el pase de temporada Hay que llegar a un nivel tan alto para conseguir ese arma y por eso no la he metido, ¿vale? Así que nada chicos, espero que os disfrutéis, que os lo gocéis, un like se agradece muchísimo Suscríbete si no lo estáis y nada, que disfrutéis de este top 5 mejores armas de Call of Duty Modern Warfare Pues que mejor chicos que comenzar este top 5 mejores armas con este subfusil de origen austriaco Un subfusil llamado AUG, chicos, es un arma que la verdad es decir que me llamamos mucha atención desde el principio Porque este arma se consigue al principio del juego Un cargado de 30 balas y un subfusil bastante, bastante fácil de utilizar Tiene un retroceso bastante cortito, muy ideal para cortas distancias y medias distancias Pero he de decir que cuando ya empieza a disparar a larga distancia, siendo un subfusil, pierde mucha potencia Me ha costado mucho decidir qué subfusil elegir estaba entre la MP7, este subfusil AUG y la MP5 Es arma que la cual se utiliza mucho ahora mismo en competitivo Y tenía pensado meterla en el top 5, pero he visto armas mucho mejores que la MP5 Y creo que este subfusil llamado AUG creo que se la lleva de calle a todos los subfusiles Así que bueno chavales, qué decir de este arma Ya sabéis que en otras entregas de Call of Duty pues parece ser que la han puesto como fusil de asalto Esto es como una rama de esta pequeña arma que, bueno, tiene mucha potencia, tiene mucha precisión La verdad porque esa mira metálica me gusta muchísimo y quito el tema de ponerle un punto rojo o una mira telescópica Como queráis llamarlo, pues ya tengo que quitar y le pongo otras cosas como por ejemplo un cañón, silenciador o empuñadura Así que bueno chicos, recomendado al 100% utilizar este subfusil llamado AUG Y nada, pasamos por supuesto al top número 4 Acercándonos al podio, al número 3, pero aún no chicos, es el número 4 obviamente Me ha costado mucho decidir qué puesto estaba aquí Pues me he decantado chavales por la grau 5.56 Un fusil de asalto, el cual se consigue en el pase de batalla, si no me equivoco Bueno no, perdón, se consigue haciendo unos desafíos, ¿vale? Unos desafíos que es matar, disparar tiros a la cabeza en distintas partidas Que recomiendo que lo hagáis porque este fusil de asalto gana en precisión y en retroceso Un fusil de asalto que yo creo que tiene mucha fuerza y mucho poder En cortas distancias, largas y medias Es increíble, ¿vale? Para todo porque tiene una precisión muy buena y muy poco retroceso Un cargado de 30 balas normal y corriente como siempre Y por supuesto, yo lo que llamo de este arma, chavales Yo lo que llamo de este arma es ese retroceso que apenas tiene Es increíble Comparado por ejemplo con otras armas como por ejemplo la K-47 Que tiene un retroceso muy grande Pues esto se lleva de calle a todas las armas, es decirlo También otra cosa importante es que me ha costado también, como he dicho antes al principio De meterlo en el top, ¿por qué? Porque hay otras armas que por ejemplo me llaman mucha atención También llamada la K-47 como he dicho antes, ¿vale? Es un arma que me ha gustado mucho y que estaba por meterla, ¿vale? Lo que pasa es que la K-47 tiene un daño muy fuerte, muy alto Pero un retroceso que es muy, muy complicado de ganar, ¿vale? Así que bueno chicos, espero que os esté gustando el top Pasamos por supuestísimo ya al podio número 3 Pasamos a la medalla de bronce Medalla de bronce para este fusil de asalto llamado M13 Un M13 chavales que he de decir que me ha llamado mucho atención Por este fusil de asalto También he de decir que chavales que el top parece ser que está todo lleno de fusiles de asalto Porque son bastante cómodos de utilizar Y tienen mucho más daño que los subfusiles, ¿vale? En este caso tampoco he metido armas de, por ejemplo, escopetas Ni a metreras ligeras porque veo que esas armas son, yo creo que, demasiado pochas Y creo que en uno contra uno ganaría por supuestísimo un fusil o un subfusil, ¿vale? Así que bueno chavales, esta M13, vamos a hablar un poquito de ella, ¿vale? Mantiene una cadencia de disparo elevada, ¿vale? Y un bajo retroceso, me parece perfecto porque la mira de metálica que tiene está muy bien Pero yo siempre le pongo un punto rojo a este arma Porque creo que merece mucho más la pena tener una mejor precisión con este arma Ya que tiene un bajo retroceso y una cadencia de disparo bastante elevada Está disponible al nivel 39 por si alguien lo quiere saber Y bueno, tiene un cargador de 30 malas como siempre y va bastante bien Estaba entre esta arma y la Kilo, ¿vale? Un fusil de asalto también, la Kilo, ¿vale? Que bueno, dentro de lo que cabe, parece ser que también está muy... Como la gente que la utiliza mucho, la Kilo 181 Y es una de las principales armas que te da La tengo muy elevado de nivel, pero al final, cuando probé esta arma ¿Vale? Me parece que, guau tío, que va muy bien Esta M13, ¿vale? Así que bueno chicos, yo nada más que decir por este top número 3 Si no me equivoco, pasamos al número 2 Ya en medalla de bronce, ya estamos aquí Perdón, medalla de plata, ya estamos aquí ya Casi a frenizar este top 5 mejores armas Así que nada, si no me enrollo más, pasamos al top número 2 Medalla de plata chavales Medalla de plata para este, otra vez, fusil de asalto llamado RAM Un fusil de asalto que no lo tenía desbloqueado desde hace por lo menos dos semanas Y tuve que volver a grabar este mismo vídeo Para reorganizar un poco este top 5 mejores armas Un arma, un fusil de asalto que me ha llamado mucha atención Tengo muy buenas partidas con este arma He jugado en directo muchas veces con este arma Y me ha llamado mucha atención chavales Por esa manera de recargar tan rápida Esa manera de apuntar tan rápida Y esa auténtica cadencia tan rápida Respecto con su retroceso que va bastante, bastante bien Un cargo de 30 balas chavales Por si alguien no lo quiere saber Y bueno, que hablar de este arma Este arma vale para todo, ¿vale? Puedes apuntar desde la cadera perfectamente Y matar al enemigo Obviamente necesitas tu precisión Pero la precisión que tienes con ese arma va muy, muy bien O sea, significa que este arma vale para corta, media y larga distancia Recomendado 100% utilizar este arma Chavales, si no lo habéis utilizado nunca Y por supuesto chavales, por supuestísimo Este arma creo que se consigue en lo que viene siendo el pase de batalla Está totalmente gratis para todo el mundo Si no me equivoco, corregirme por favor en la caja de comentarios si me equivoco Y chavales, recomendado al 100% utilizar este arma Otra cosa, otro detecto importante Es que no le hace falta Una mira Telescópica Llamado punto rojo O térmica O lo que queráis llamarla Porque esta mira La media metálica que lleva de serie Va bastante, bastante bien Y no te quita tanta visión de juego Así que nada chavales Utilizar el rank Porque es muy, muy top Sinceramente Y nada chicos Pasamos al número 1 Pasamos a la medalla de oro Y la medalla de oro chicos Llegamos al fin de este top 5 Supongo que ya sabréis que arma estoy hablando M4A1 chicos Ametralladora No hombre, no hombre, no Fusil de asalto Hugo por Dios Fusil de asalto Increíble Fusil de asalto norteamericano Muy conocido en todo el mundo Es una auténtica bestia este arma Parece ser que la nerfearon hace un tiempo Pero sigue siendo increíble Este arma es polivalente en todo chicos En todo Retroceso Mira metálica Cadencia Disparo desde la cadera Cargador de 30 balas Va perfecto En todos los aspectos Puedes usarla en pequeños mapas E incluso en grandes mapas Tiene un montón de accesorios Yo aún así creo que todavía no he conseguido todos los accesorios La tengo creo que en el nivel 60 y pico Es de verdad Una de las mejores armas No he visto arma tan buena como esta Porque es que vale para todo chicos Para todo en serio He de decir que bueno Parece ser que tenía pensado otras armas Pero al final me he decantado por estos chicos Por la precisión que tiene este arma Porque es algo increíble De verdad Es algo increíble que tiene este arma No puedo decir nada Supongo que ya todo el mundo sabréis Que la M4 Que todo el mundo creo que la utiliza Todo el mundo prueba este arma Porque también he de decir Que te lo dan a principio de nivel Creo si no me equivoco Vale Y digo Es que probarla tío Porque es que de verdad Te la dan creo a nivel 6 Exactamente Te la dan a nivel 6 El arma Y claro Pues empiezas a utilizar ese arma Y tú dices Dios mío Cómo revienta esta fucking shit ¿Sabes? Pero es que lo gracioso Es que hay un cargador ¿Vale? Un cargador llamado Socon ¿Vale? Que te da traer 10 balas Y de 2 balas Matas al enemigo Es una auténtica salvajada Chicos Así que nada chavales Aquí termina Este top 5 mejores armas De Modern Warfare Por supuesto Quiero que me pongáis Vuestros top 5 mejores armas En la caja de comentarios Chicos Que me digáis Cuáles son vuestras armas Preferidas de este Modern Warfare Si no tenéis el juego No os preocupéis Por vídeos O por gustos O por lo que sea Me lo podéis decir igualmente Yo os voy a escuchar Yo os voy a leer Por supuesto Y si veo que hay mucho apoyo En este vídeo Lo que voy a hacer Es jugar Con una clase Distinta Con cada arma Para crear la mejor clase Con ese arma Chicos Así que nada De verdad Muchísimas gracias A todos los que estéis por aquí Un like Se agradece muchísimo Suscríbete Si no estás suscrito al canal Y nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Adiós 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 Adiós